Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, seguimos hablando de la caldera de Dietrich, modelo Sena. En esta ocasión, ¿de qué código vamos a hablar? Del E26. Ahí, ¿qué está pasando? Pues que rápidamente, rápidamente nos está subiendo la temperatura y la temperatura que estamos demandando, pues ahora ha sido superada por un salto térmico de unos 20 grados. Entonces, ahí tenemos que vigilar qué está sucediendo. Recordamos lo más sencillo, aunque me repita, perdonadme, que miremos si hay aire. Ya sabéis que no es lo mismo que la caldera caliente un fluido que caliente aire. Se va a sobrecalentar. Vamos a mirar que esté todo correcto con la bomba de circulación. Pero tener en cuenta este detalle, está subiendo y ha superado un rango de unos 20 grados de diferencia con respecto a lo que estamos demandando, ¿vale? Un saludo.